¿Sabías que es malo darle tortillas a los perros? Pues qué bueno que no, porque yo tampoco lo sabía, porque eso ni siquiera es cierto. Lo que sí es cierto es que para resolver este problema vamos a hacer lo siguiente. Dice, tres enteros consecutivos suman 258. Pregunta, ¿cuál es el entero más pequeño? Supongamos que el entero más pequeño es X. ¿Quién le sigue después de X? Pues le sigue X más 1. ¿Y quién le sigue después de X más 1? Pues sería X más 2. Dice el enunciado que si yo lo sumo, a ver lo voy a poner sumándose, así, me tiene que dar 258. Ahora vamos a resolver la ecuación X más X más X, en total son 3X, y 1 más 2, en total son 3, y del lado derecho tenemos un 258. Este 3 está sumando, pasará restando, entonces déjamelo quito de acá, y vamos a restarle 3 a este lado. Ahora este 3 está multiplicando, pasará dividiendo, entonces déjamelo quito, lo vamos a pasar para acá abajo. Ahora vamos a hacer la división, 255 entre 3 dará 85, y listo, el entero más pequeño será el 85. Y así de fácil. Y así de fácil.